Hola, y estamos aquí para revisar el Árabe del Futuro. Es un cómic de no ficción. Sí, un cómic que no es de ficción. Mi género favorito. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. El Árabe del Futuro era un libro, pero ahora ya no es un libro, es una saga de libros que explora en la infancia de Rialzatoub. Él tuvo la suerte o desgracia, depende de cómo quieran verlo, de tener un papá sirio y una mamá francesa. Y este choque de culturas es lo que genera en él una diversidad de experiencias y lo que nos lleva de un país a otro, de una cultura a otra. Y en eso precisamente radica la riqueza del libro. El primer ejemplario me lo encontré aquí en Vancouver, así que lo leí en inglés. Y luego, cuando fui a Ecuador, vi que había el Árabe del Futuro 2 y dije, ¡hey! Ahí no sé una parte. Entonces, el libro 1 lo leí en inglés, el libro 2 y 3 en español. Y el libro 4 está aquí. Inglés otra vez. Bueno, empezando a hablar ya un poco del estilo de la novela gráfica. El cómic tiene, digamos, un gran rango de posibilidades. Y entre esos, una de las cosas más importantes es qué tanto detalle tú dedicas a tus personajes. Y usualmente cuando ustedes ven personajes súper simplificados, como los cómics de XKCD, que son básicamente rayas y puntos, esos tienen la cualidad de que la gente se puede conectar más fácilmente con ellos. Pueden sentir que ese personaje son ellos mismos. En cambio, si un personaje es demasiado detallado, ellos le dan una identidad propia que se abstrae mucho de la suya. Entonces, si hay un dibujo muy detallado, la gente no se conecta tan fácilmente. Entonces, el Árabe del Futuro está más en el lado de ser un dibujo simple. Mantiene estructuras interesantes. Por ejemplo, la cromática. Ustedes aquí están viendo una cromática en azul y rojo. Y eso es cuando están en Francia. Y son los colores de la bandera francesa. Y cuando están en Siria, o en países musulmanes, árabes, mantiene esa cromática verde y roja. Entonces, digamos que tiene eso, el libro usa el color de una manera interesante. Y tiene una, digamos, ilustración bastante sencilla. Es fácil de conectarse a través de todo el libro. Entonces, eso es una de las cosas muy importantes de esta novela gráfica. La siguiente, digamos, sin hacer spoilers, lo que puedo decirles mucho. Es que hay un estereotipo bastante marcado en el papá de Rea Zatou. Y es una persona machista, es una persona hasta cierto punto clasista. Luego, él inicia como un ateo y es como un ateo de avanzada. Y es la forma en que él busca respeto. Pero conforme pasan las sagas, al final él envejece y abraza mucho la religión. Y entonces, además, se vuelve muy religioso y cruchupa en su propia religión. Porque él es musulmán. Después de hacer un peregrinaje a la meca. Este personaje realmente es el que da vida al libro. Y sin el cual, no hay una fuerza motora. Porque son sus ideas, sus sueños y sus aspiraciones. Las que llevan a la familia de un lugar a otro. Importante, digamos, si ustedes conceptualizan esto en storytelling. El tener un personaje que sea radical. O sea, que tenga un ímpetu propio. Y que sea quien puede tranquilamente llevar toda la historia. Claro que esto es de la vida real, ¿no? O sea, hay gente así. Pero es algo interesante del libro. Que es muy caga de risa, además. ¡Yay, racismo! Otra cosa única del libro es cómo el personaje se relata a sí mismo. El personaje principal es el escritor. Y él tiene la capacidad de comunicarse como un niño. Y todas sus experiencias todavía desde la perspectiva infantil. Es algo que a mí me cuesta mucho. Realmente yo cuando me recuerdo mi infancia, la recuerdo como un adulto pequeño. Desde muy, muy joven yo me he sentido como un adulto pequeño y no como un niño realmente. Entonces, bueno, él sí logra hacer eso. Él logra ser un adulto pequeño. Y a través de ser niño, y eso es algo que, digamos, tal vez se toma prestado de otras obras como Persepolis. Donde Marjani se atrapa y también hace lo mismo. A través de esa lectura uno puede experimentar, por ejemplo, la violencia estructural en la sociedad. Del machismo estructural en la sociedad desde una perspectiva inocente. Y simplemente narrar lo que está pasando. Que es cuando los niños te persiguen con palos y piedras porque dicen que eres judío. O cuando el papá quiere que la mamá haga lo que él dice y punto. Y ese tipo de cosas está en el libro. Entonces, no te digo que la obra es profunda en ese sentido. Pero es honesta en el sentido que no trata de esconder algunos defectos sociales de sus propios orígenes. Que más bien te los pone ahí, sin censura. Bueno, y el libro ha sido muy bien recibido. Ha ganado varios premios. Está traducido a 24 idiomas. Y recientemente nos enteramos, gracias a un tuit. Tuit. Recientemente nos enteramos que la parte 5 ya está terminada. Y actualmente en edición, en el original francés. Y pronto estará disponible en otros idiomas. Y que solo van a haber 6 libros. Entonces nos estamos acercando al final de la saga. Ahorita estamos en un momento bastante tenso. Entonces creo que los fans estamos bastante ansiosos. Y ya mi calificación para este libro. Nunca le puedo dar 5 estrellas. Pero me siento mal dándole 4 estrellas. Es un trabajazo ponerse a dibujar tanto. Es un argumento totalmente válido y sólido. Pero no es profundo emocionalmente. Tiene momentos totalmente intrigantes y tal. Te hace reír y fraccionar sobre tu propia vida. Las contradicciones en tu propia sociedad. Los paralelismos. Pero así todo... 4 estrellas, punto algo. Pero sí, es un libro que vale la pena leer. Y es totalmente útil. Si es que quieren introducir tal vez otras culturas a los niños. O incluso su propia cultura a través de otras. Bueno, eso. De ahí lo que puedo hacer ahorita es mostrarles unas fotos. De yo con algunos de estos libros. Creo que tengo 3. Así que vamos por la primera ahorita. Este soy yo en una biblioteca de Convaya. Cuando me encontré con el error del futuro 2. Como ven, sí estaba feliz. No les mentí. Acá tenemos los 3 libros. Y estos son otros libros de mi librero. Que están en Ecuador y que mi ñaña los tiene secuestrados. Bajo pedido mío. Y aquí estoy yo. En la biblioteca de Vancouver. Bueno, no es biblioteca. En el bookstore. Librería. En la librería de la Universidad de British Columbia. Y donde fui a comprar el libro. Lo había visto hace rato. Y había leído los 3 libros anteriores. Era una conclusión lógica que iba a comprar el cuarto. Pero me sentía culpable. Entonces leí algo más. Acabé algunos libros. Y luego dije. Ya puedo ir a comprar ese libro. Que cuesta 34 dólares. 39.99 dólares. Son dólares canadienses. Así que no es tan caro. Ok. Ok. No siento culpa. No siento culpa. Ya. Y bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Gracias por ver mi reseña. Si les gusta. Suscríbanse. Déjenme un comentario. Y siempre me olvido decir. Que pongan click en la campana. Porque. No me acuerdo que hay una campana ahora. Porque eso es nuevo. Estoy en YouTube hace mucho tiempo. En fin. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo libro. Soy Andrés Delgado. Y si te gustó este video. Considera comprarme un café. El link está en la descripción del video. Y nos vemos. Chau chau. Chau chau. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 16, 12, Fin. Gracias por ver el video.